Víctor, coméntenos, bueno, ¿cómo marcha la venta? Bien, tranquilo, por suerte, sí. Algo tradicional es la venta de claveles, ¿no? Así es, los claveles rojos para el señor y los blancos para la virgen, los rosados para la virgen de las lágrimas, perdón. Comparando con años anteriores, ¿cómo ha sido la venta este año? Y prácticamente la misma, nosotros tenemos un poquito más de mercadería, pero pareciera que no va a quedar. ¿Cuándo es el día de mayor venta en este caso? Es hoy y ayer, hoy, ayer y hoy, hoy porque hoy están haciendo ya la corona y esta noche supuestamente si hay algún faltante, bueno, ya lo van a decir por el alto parlante. ¿Cuántos son los precios que está teniendo? Nosotros estamos dando 4 pesos cada uno y 3 claveles por 10 pesos. ¿Qué son los que más compran, el salteño o la gente que viene a lo mejor de otro lado? Sí, y más los salteños, por tradición, porque cada clavel representa a cada salteño. ¿Hace cuánto que está usted abocado a lo que es la venta de claveles? Y nosotros ya hace como 13 años, sí. ¿Y la venta la realiza usted acompañado de qué, de familiares, de paredes? Con los chicos, con mi señora, con mi suegro, el papá de mi señora, sí. ¿La venta familiar se podría? Sí, así. Víctor, ¿qué significa para usted trabajar en este tiempo tan especial? Para nosotros es una cosa tan linda, o sea, no por la venta de claveles, sino por la gente, por lo que uno ve como la gente viene con pasión, con mucha fe, con mucha esperanza, de que las cosas le mejoren, hay mucha gente que viene enferma y al otro año viene a comprar claveles porque sabe que se ha curado, que le fue bien. Vemos muchas cosas nosotros acá, que por ahí hay mucha gente que no lo ve. Lo sentimos porque vienen y te cuentan. Dice, el año pasado usted me vendió tanto, ahora quiero lo mismo. Y bueno, así. ¿Mucha gente realiza promesas? Muchas promesas, muchas promesas que, como le digo, vienen el año anterior mal y ahora vienen muy bien. Este año, por ejemplo, vino una delegación de Tucumán, o sea, vino el marido de la señora, le comenta esto, ¿no? Y dijo, mi señora el año pasado estaba con un problema del corazón, se curó. Y ahora la traigo, la trajo caminando, por supuesto, y vengo a agradecerle. Pero se vino con toda la familia. Entonces uno ve cómo esto atrae, ¿no?